Hola que tal jóvenes de la revista Babay como están ustedes Seguimos fíjate con todos los restaurantes que son nuestros patrocinadores y clientes Y estamos con nuestros grandes amigos de la fogata Los mejores tacos de carne asada de la ciudad Si ustedes quieren venir a saborearlos Que esperan Ya hemos venido a grabar varios videos Pero vamos a ver que ofrecen Si quieren venir a estar a gusto No lo duden más Tienen servicio a domicilio a partir de las 12, 11 del mediodía Así que ánimo Vamos a ver que nos espera por acá Vamos a continuar Jóvenes, ¿listo? Jóvenes de la revista Babay, aquí estamos Continuamos con nuestros amigos de la fogata Steakhouse Simplemente los mejores tacos de la ciudad Hoy es un viernes, aquí tenemos completamente lleno Siguen llegando todas las familias Recuerden que este es un negocio 100% familiar ¿Qué tenemos aquí mis estimadísimos jóvenes? Pues tenemos una orden de tripita con carne, una quesadilla super riqui, dos taquitos de frijol, cebollitas ¿Qué estás esperando para pedirlo a domicilio? Yo nada más le estoy checando la cara a la amiga camarógrafa y la verdad que veo como que se le está saboreando bien grueso Y esto va dedicado para todos los jóvenes de la revista Babay Recuerdo yo el primer video que hicimos para la revista Mochicos Lo hicimos inaugurando en YouTube con un video de tacos la fogata Que de hecho tiene muchas, muchas reproducciones Y un gran saludo para todas las familias de Sinaloa que vienen en diciembre Que vienen en vacaciones y degustan lo mejor de lo mejor en tacos Que son tacos la fogata Vamos a dedicarles esta mordida para todos ustedes Mi estimadísimo camarógrafo Ahí le va Checate, nada más, espero que me escuches ahí Esta quesadillita, vamos a ponerle un poquito de carne Mira, algo rapidito, mira, dedicado para todos ustedes ¡Suscríbete al canal!